¿Qué es la hidrografía? Si podemos observar en el mapa la gran cantidad de ríos que posee Colombia, destacamos el río Magdalena y el río Cauca por la longitud del cauce porque atraviesan a Colombia de sur a norte y dentro de su recorrido recorren varios departamentos fertilizando, sirviendo como afluentes de otros ríos y también sirviendo en algunas épocas. Han servido como vías de comunicación entre el interior y la región Caribe. Colombia posee cinco vertientes hidrográficas. La vertiente del Caribe, que tiene una extensión aproximada de 389.000 kilómetros cuadrados, incluye las cuencas del río Magdalena y Cauca, que son los ríos más importantes de Colombia, como les decía, por su extensión, en cuyas riberas se asienta el 70% de la población colombiana. Atraviesan varios pisos térmicos en los que se encuentran diversos ecosistemas como los páramos, los bosques húmedos, los bosques secos, las selvas húmedas, las ciénagas y las zonas áridas. En esta vertiente también están las cuencas de los ríos Atrato y Sinú y la cuenca de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Guajira. Tenemos también la vertiente del Pacífico. Esta está conformada por las cuencas de los ríos Patía, San Juan, Mira, Baudó y otros menores. Aproximadamente abarca 88.000 kilómetros cuadrados los ríos torrentosos y la alta humedad y rica vegetación. De sus cuencas son propicias para una gran biodiversidad. Tenemos la vertiente del Orinoco. Está conformada por los ríos Guaviare, Meta, Pichada, Tomó y Arauca con una extensión de 328.000 kilómetros cuadrados. También es una zona rica en biodiversidad. Tenemos la vertiente del Amazonas que tiene un área de 332.000 kilómetros cuadrados y está conformada por las cuencas de los ríos de Aguas Blancas, Caquetá, Putumayo, Guayabero, Guaviare y los ríos de Aguas Negras, Inírida, Apaporis, Mitiriti, Paraná y Yarí. Esta es una vertiente rica en especies de peces, aves, anfibios y reptiles. Y tenemos la vertiente del Catatumbo. Esta vertiente hidrográfica tiene una extensión de 18.700 kilómetros cuadrados, es la más pequeña y recibe a los ríos Catatumbo, Zulia y Sardinata. El río Magdalena es muy importante para Colombia. Tiene su nacimiento en una laguna que lleva el mismo nombre, dentro de una región perteneciente al macizo colombiano, como parte de la cordillera de los Andes. Se trata de una fuente hidrológica ubicada en la parte suroccidental del Páramo de las Papas, que se encuentra a unos 3.685 metros sobre el nivel del mar, siendo sus aguas vertidas en el mar Caribe, a la altura de la región, conocida como Bocas de Ceniza. En cuanto al recorrido realizado por este gran río colombiano, atraviesa los departamentos de Huila, Tolima, pero además por su lado oriental, se aprecia que cruza también las regiones de Cundinamarca, Boyacá, Cesar, Santander y por supuesto Magdalena. Es un río muy importante desde siempre porque este río sirvió como ruta tanto para los indígenas, tanto para los indígenas precolombinos como para los conquistadores que utilizaron este río como una fuente de comunicación entre el interior y la costa caribe. También, más adelante, en época de la colonia, las personas se transportaban, era su principal medio de transporte, recordemos que en aquel tiempo no existían carreteras, entonces el río Magdalena fue una gran vía de comunicación, sobre todo para el transporte de mercancías en aquella época. El río Cauca es el segundo río más importante de Colombia después del Magdalena. Nace cerca de la laguna del Güey, también en el macizo colombiano, en el departamento del Cauca. En su recorrido entre las cordilleras central y occidental, el río Cauca pasa por más de 180 municipios en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Rizaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar. Su cuenca hidrográfica es de aproximadamente 63.300 kilómetros cuadrados. Es lugar de diversas actividades productivas como la industria azucarera, el cultivo de café, la generación de electricidad, la explotación minera y agrícola, entre otros. El río Sinú nace en el departamento de Antioquia y está ubicado principalmente en el departamento de Córdoba. Debido a su extensión y a la dimensión de su cuenca, es considerado el tercer río más importante de nuestro país, que también desemboca en el mar Caribe. La importancia de este río radica en que las regiones que baña o los territorios que baña son muy fértiles y ha ayudado a florecer la economía de los campesinos de la zona, de esta zona, por donde pasa este río. Otros ríos de gran importancia son el río Atrato y el río Catatumbo. Quise escoger estos dos ríos porque pertenecen a la hidrografía colombiana, pero uno nace en el occidente de Colombia, que es el río Atrato. El río Atrato nace en una población en un municipio que se llama Carmen de Atrato y en la cordillera occidental. Es un río que ha servido como vía de comunicación, sirve para la... hay mucha pesca y también enriquece las... fertiliza más bien los territorios que atraviesa, las zonas que atraviesa. Y el Catatumbo, que nace en el oriente de Colombia, más exactamente en el norte de Santander, y va a desembocar en Venezuela, en el lago de Maracaibo. Son dos ríos muy importantes, pero quise destacarlos porque cada uno pertenece a dos territorios completamente distantes, al occidente y al oriente de Colombia. Muchachos, agradezco su atención prestada. Este tema de la hidrografía de Colombia es un tema muy importante porque pues sin agua no puede vivir ningún territorio y nosotros somos muy afortunados por poseer innumerable cantidad de ríos, fertilizando muchísimas tierras para el alimento y para que los campesinos puedan producir. Agradezco mucho, espero que haya quedado claro todo y cualquier duda la despejamos en clase. Muchas gracias. 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 Gracias.